Vamos a Medellín, volvemos entonces en este cubrimiento especial. Erika Zapata, ¿qué está pasando? Daniela, muy buenas tardes. Mire, nosotros continuamos aquí en el Parque de las Luces de la ciudad de Medellín. Todavía aquí hay personas. El mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de X, reconoció que aquí las marchas fueron impresionantes. ¿Qué fue lo que dijo a través de su cuenta de X? Como alcalde de Medellín, doy un balance preliminar de las marchas. Son cientos de miles de personas en las calles a esta hora. Es impresionante. Histórica asistencia. Desde las marchas en contra de las FARC y en contra del secuestro, no salían tantas personas a las calles. A través de redes sociales incluso, podemos ver cómo los mismos manifestantes y también cómo algunos espectadores mostraron la magnitud de esta marcha. El mayor punto de concentración, la avenida oriental. Desde diferentes lugares las personas mostraron lo que se estaba presentando. Y miren, por este lado vamos viendo cómo algunas personas se van yendo. No solamente eso. Aquí está el centro administrativo La Alpujarra. Está también la gobernación de Antioquia. Y el mismo gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo que esta manifestación, esta movilización, fue pacífica. A diferentes gremios que estuvieron en este lugar, estamos hablando del gremio transportador, también del colegio médico de Antioquia pidiendo garantías para el sector de los trabajadores de la salud. Todavía al fondo podemos ver cómo siguen personas allí donde se encuentra la biblioteca de empresas públicas de Medellín. Ahorita por aquí no había movilidad. Las mismas autoridades han llegado a este lugar a permitir el tema de la movilidad. Y digo, la misma personería de Medellín resaltó el buen comportamiento de todos los países que llegaron aquí al centro de Medellín y que se congregaron preliminarmente a las 10 de la mañana en tres puntos. Repito, el alcalde de Medellín dijo que esta movilización fue impresionante. Cientos de miles de personas.